... Así es Ingrid, amigos de Noticias Globovisión, nos encontramos desde la sede de Empresas Polar ubicada acá en Los Cortijos. En este momento ofrece declaraciones el presidente de esta empresa, Lorenzo Mendoza. Escuché. ... que nos tienen, hacen que muchas de las personas que están aquí, y muchos de los que están a nivel nacional, vivan siempre de una manera difícil lo que debe ser una jornada laboral en pro y el beneficio de ellos, su familia y Venezuela toda. Yo quiero también decir algo que me parece fundamental en este momento de persecución y hostigamiento nuevamente. El compromiso que tienen Empresas Polar, todos sus trabajadores, mi persona y mi familia con Venezuela, es absolutamente inquebrantada, inquebrantable, por nada, por nada, de lo que de alguna forma sufrimos. Aquí voy a estar, aquí voy a seguir, aquí voy a seguir trabajando con mis compañeras y compañeros de trabajo, los más de 30 mil que hacemos vida en Venezuela. Y siempre voy a dar la cara a Venezuela, a mis trabajadores y al venezolano de bien y a pie, que tanto necesita trabajo y esfuerzo, honesto y decidido. ¡Sí se fue! 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 No voy a tomar preguntas, no voy a tomar preguntas. Solamente quería hacer esta declaración de rechazo, repito, hacia la persecución y el hostigamiento que mis trabajadores y nuestros trabajadores aquí en Empresas Polar, que mi familia y que mi persona somos objeto de parte de la policía política. Quiero pasarle la palabra ahora a una compañera, a Ana, que aquí se encuentra. Adelante. Gracias. Que quiere también manifestar una palabra frente a lo que han estado viviendo. Así que bueno, a todos, sigamos trabajando, sigamos comprometidos, a los que están en toda Venezuela, por darles trabajo, por darles esfuerzo, por darles compromiso venezolano, para los venezolanos, por los venezolanos. Vamos para adelante siempre, a trabajar, a comprometernos con Venezuela. Y aquí voy a estar siempre, aquí siempre estaré. Gracias.